Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin probar promesos Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te he gritado Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como el mal de nato de esos viejos que nos gustan Sé que sientes mal y cosas Déjame sentir sus alas Déjame robarte un beso que te enamora Y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como el mal de nato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mal y cosas Ya también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamora y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una tensión Déjame que con un beso nos pelamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirme esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte el corazón Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como el mal de nato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mal y cosas Ya también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamora y yo no te vayas No sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pines quebusas que meائas Pero ya lo ves No sé que tú me quieres porque tú eres así Cuando estamos juntos ya sé qué decirlo No sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pines que seas pero como nadie No sé que tú me quieres porque tú eres así Cuando estamos juntos ya no sé qué decirlo Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma No puedo ver président coronavirus Dejame robarte un beso, que me llegue hasta el alma, como pa' llenar todos esos viejos que nos gustaban. Sé que siempre es maravosa, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso, que te enamore y tú no te vayas.